Pero antes era, hasta los boletos eran como estampitas de los jugadores y todo tenía un significado cuando yo era chica, entonces me tocó jugar en las gradas y luego ser más grande y poner más atención al juego y luego pues me tocó ver los campeones en su momento y todo eso que transmitían el equipo, yo quería ser partícipe de eso. Yo quería provocar eso y pues es parte de lo que hoy me tiene aquí. Eva, buenas noches, un gusto saludarte, un honor tenerte aquí con nosotros. A ver, te la digo tal cual, en un país machista por naturaleza, en donde a la exitosa o al exitoso normalmente se le tiene envidia, en el fútbol que es, bueno, o que era hasta hace algunos años, pues realmente, sobre todo en lo profesional, de puros hombres. Te abriste paso y tanto en Pachuca como ahora en Monterrey has hecho muy bien las cosas, no solamente en la cancha, fuera de ella. Me quedo con la declaración que tuviste después del altercado con el entrenador de América y cómo levantaste la voz y cómo defendiste a tus jugadoras y tuvo repercusión. Mi pregunta es, ¿cómo puedes contagiar al gremio y cómo puedes marcar una diferencia en este momento para el fútbol femenil? Que creo que es que se puede encontrar un punto de inflexión. ¿Cuáles son tus recomendaciones en general para la gente que está involucrada en el fútbol femenil? Pues creo que, a ver, al final creo que involucradas estamos y hoy justo sostenía una conversación hermosa con la gente que tiene que ver directamente con el que toma decisiones en el fútbol femenil. Y creo que las mujeres estamos involucradas, estamos muy comprometidas, sabemos que todas tenemos una vocación. Muchas de nosotras quizás visualizamos algo que no vamos a disfrutar y estamos contentas con eso porque sabemos que estamos trazando un camino y un futuro para las futuras generaciones, para aquellas que van a ser campeonas del mundo, para aquellas que hoy estamos desarrollando en una sub-17 y que van a llegar a una primera división y que a lo mejor muchas de ellas se van a empezar a ir a Europa a jugar. Todo esto lo visualizamos y creo que todas tenemos una convicción de que vamos a estar trabajando por ese futuro, ¿sabes? Creo que a mí la invitación viene al otro lado y no quiero caer en el lugar común de decir los hombres, ¿sí? Pero también es cierto que en esta lucha y en este querer tener un lugar se necesita de su ayuda. Y se necesita de que se involucren y quieran y amen el fútbol femenil como nosotros lo hacemos. Y sabemos de antemano, porque me ha tocado vivirlo muchas veces, que no hacemos las cosas como se hacen en el fútbol varonil. Pero también, en esencia, nuestras necesidades hoy por la liga tan temprana, porque está en un desarrollo, porque es así, requiere de otras cosas que a lo mejor el fútbol varonil ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, pues la invitación es a todos los que actuamos dentro de la liga y que estamos por actuar o que queremos entrar, aquellos que quieren entrar, a eso, a involucrarse, a amarlo, a romper todos los paradigmas que tengan, porque aquí no se hace lo que siempre se ha hecho en el fútbol. Se necesita a veces dos pasos hacia atrás y a veces también se necesita, y lo tenemos que decir, dos pasos hacia adelante porque es un poquito más complejo de lo que parece. Y hablando de romper paradigmas, Eva, ¿ves factible la posibilidad de que algún día una entrenadora dirija un equipo del fútbol mexicano varonil? Yo sueño con eso, sueño todos los días con esa posibilidad, pero no quiero una, yo quiero muchas mujeres trabajando. A ver, para mí es claro que hay muchos hombres trabajando en la liga femenil, muchísimos. Ahora somos solo cinco entrenadoras mujeres de entre los 18 equipos, ¿sabes? Entonces, yo quisiera en algún momento también que ese puente fuera bidireccional y que existiera del otro lado. Sueño con ese puente, sueño con que, y lo digo muchas veces, con que las capacidades sean el tema de elección y no el género. Eso para mí sería fundamental. Y sueño con que exista esa posibilidad, y sueño con que, igual que en el básquetbol ha sucedido, en Estados Unidos, en el béisbol, ahora hay tanta gente y hay tantas mujeres involucradas, pero no involucradas por ser mujeres, sino porque tienen la capacidad para estar frente a un grupo, tienen la capacidad para dirigir un equipo, tienen esta parte que a mí me mueve y todos los días me motiva. Ahora entiendes, entiendes qué tal cómo estás y felicidades por todo el éxito que has tenido en tu trayectoria. ¿Entiendes el grado de dificultad, igual, en lo que puede ser la responsabilidad de dirigir una mujer a un equipo de fútbol profesional, de primera edición, de hombres, que el de la categoría femenil? Para mí, lo más importante, igual que hablo solo de capacidades y no ver género, para mí también es hablar de fútbol. Pienso que el fútbol no tiene género y ahí podemos encontrar muchas áreas de oportunidad. Ahora, como que la tendencia mundial en general, en el deporte y en el mundo en general, pues es a tener mujeres, porque en las mesas directivas y en las mesas de discusión y en las tomas de decisiones, porque solemos tener un pensamiento diferente al de los hombres y damos una perspectiva que a lo mejor los hombres no tienen. Entonces, creo que nosotros podemos sumar a ese respecto. El punto es querer tejer estos puentes, ser pacientes, porque también creo que las oportunidades para las mujeres son pocas. Y casi siempre nosotros tenemos que acertar a la primera, porque si no le cierras el camino a las de atrás. Entonces, creo que es un reto importante, pero creo que la responsabilidad sigue siendo la misma que con un equipo de la femenil. Eva Espejo, mucho éxito, mucho éxito que sigas construyendo un camino tan brillante como lo has hecho. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estos minutos. Ya sabes que en ESPN, en Fútbol Picante, las puertas siempre están abiertas para el fútbol femenil. Gracias, Eva. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.